Bueno, voy a empezar. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Yo soy José Daniel García, soy profesor de la Universidad de Carlos III en una cosa que se llama arquitectura de computadores, pero todo eso es mentira. Yo soy un programador de C++, llevo programando en el lenguaje C++ desde que llegué a la primera empresa de becario en el año 89 y me dijeron, mira, toma este libro, vas a hacer un prototipo de una cosa en un lenguaje que se llama C++, creemos que no va a ir a ninguna parte, esto no vale para mucho, pero tú apéndelo. 1989, pues aquí sigo programando en C++ y ahora intentando mejorar el lenguaje. Desde hace unos 11 años, pues tengo un vicio que consiste en viajar por aquí y por allí para ir a todas las reuniones del comité ISO que normaliza el lenguaje C++. En 2011 aprobamos en Madrid C++11, en 2014 aprobamos C++14, el año pasado aprobamos C++17 y estamos preparando C++20. Nuestra voluntad es producir una nueva versión del lenguaje, unas veces es una mayor versión, otras veces es una minor release, pero producir una nueva versión del lenguaje cada tres años. Y por ahora lo estamos cumpliendo y vamos a intentar seguir cumpliéndolo. Entonces, hoy he venido a hablaros un poco de una de las cosas que finalmente tenemos en C++17, la versión del lenguaje que aprobamos el año pasado y que tiene que ver con una primera entrega de la programación paralela. Os voy a contar algunas cosas de programación paralela, que son cosas más o menos básicas, pero prometemos que para C++20 y para C++23 va a haber mucho más. Las cosas de C++20 ya más o menos las tenemos congeladas, ya las ideas nuevas que estamos proponiendo son para C++23. La última reunión en la que realmente podemos aprobar cosas nuevas en C++20 tendrá lugar en febrero del próximo año. Después de eso, pues se queda congelado, buscamos las erratas, intentamos ver que nada está roto y en 2020 publicaremos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos de vosotros ha programado alguna vez en C++? ¿Y cuántos de vosotros programa habitualmente en C++? Bien. ¿Cuántos de vosotros le suena lo que es un template? Bien. ¿Y a cuántos de vosotros le suena la STL? Bien. Bueno, como estaba preparado para esto, tengo al principio algunas transparencias en las que iré un poco más rápido y veremos alguna cosa para recordar esto de los templates, que bueno, después en C++20 probablemente vamos a cambiar o vamos a mejorar. Y también para recordar algunos principios muy básicos de la STL, simplemente porque toda nuestra aproximación para la programación paralela en C++17 se basa en los templates y se basa en la programación genérica. Entonces, vamos a empezar. Las transparencias están en inglés porque las tengo que reutilizar para más cursos. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿qué es esto de la programación genérica? Es el polimorfismo bien hecho. Es decir, esto de... Algunos ya me han oído que hay dos tipos de polimorfismo. El mal hecho, también conocido como polimorfismo dinámico, este es la herencia, la clase base, redefino las cosas en la clase derivada y entonces mi aplicación valenta, y lloro, digo, mi aplicación valenta es culpa de C++. No, es culpa de que no sabes programar. Bueno, también esto de que te enseñasen en primero Java te hizo mucho daño y tenemos que intentar recuperar un poco tu cerebro hasta donde se pueda. Una de las cosas que hago con cierta frecuencia es que algunas empresas me llaman por esto de mi aplicación valenta. Como tú te dedicas al paralelismo, ¿nos la puedes paralelizar? Y yo digo, sí, pero ¿por qué no miramos primero qué le pasa a tu versión secuencial? El ganador número uno, bueno, este es terrible, es todas esas aplicaciones en las que haces profiling y el 70% de toda la aplicación está en una única función, STRCMP. ¿Estás todo el rato comparando cadenas y quieres que esto vaya rápido? Si es que tenemos que comparar identificadores de productos, ah, sí, y tus identificadores, ¿qué son? Son números, digo, y son números de más de un millón, no, son de seis cifras. ¿Y por qué los guardas en una cadena y no los guardas en un long? Comparar un long es un ciclo de reloj, comparar una cadena es una eternidad. Bien, la siguiente categoría que encuentro, porque las aplicaciones van lentas, es los fallos en la caché del procesador. Y la culpa de los fallos en la caché del procesador la tienen las microreservas y microliberaciones de memoria. Y las microreservas y microliberaciones de memoria, es decir, muchos new y muchos deletes pequeñitos, tiene que ver con que almaceno mis datos en un contenedor heterogéneo, porque ya sabéis, me enseñaron esto de la figura, el cuadrado y el círculo, y yo, pues, hago news individuales. Y entonces mi aplicación va lenta, lógicamente, y digo, y antes de paralelizar, ¿por qué no arreglamos este desastre? Bien, hay otro tipo de polimorfismo, que es el polimorfismo estático, polimorfismo en tiempo de compilación. Y en el polimorfismo en tiempo de compilación, lo que hacemos es simplemente parametrizar cosas. Por ejemplo, aquí tenéis mi clase buffer, que está parametrizada para dos cosas. Una, un cierto tipo T, del que serán los elementos de mi buffer, y otra, un tamaño N. Y luego lo puedo instanciar, pues, para distintos valores. Bien. Y esto me permite definir tipos genéricos, y aquí tenéis algunos tipos genéricos que habitualmente utilizamos en C++. El vector de double, o un vector de enteros, o un mapa donde las claves son cadenas y los valores son enteros, una estructura de diccionario, o un vector de vectores de cadenas. El único fastidio que es verdad que sí que tiene el hacer programación genérica es que decís adiós a la programación separada, porque todo lo que son templates, todo lo que son tipos genéricos, tienen que ser visibles en las unidades de traducción donde se usa. Olvidaros del punto H para la declaración y el punto CPP para la implementación, tiene que estar todo en el punto H. Por ahora, en C++20 esperamos mejorar la situación. Y aquí tenéis, esto lo puedo pasar muy rápido, pues es simplemente una manera de definir un vector de tipo T parecido al que hay en la biblioteca estándar. Yo pongo allí mi template y entonces en todos los sitios donde antes tenía el tipo concreto, pues lo lleno todo de T. También puedes tener parámetros de un template que no son tipos, que son valores, por ahora básicamente enteros y poco más. Enteros o poimos de los enteros. Pero ya os aviso que a partir de C++20 podéis utilizar argumentos de tipo valor a los templates de tipos complejos, porque vamos a tener una biblioteca estándar con un montón de tipos que van a ser expresiones constantes en tiempo de compilación. Podrías definir un vector constante en tiempo de compilación o una cadena constante en tiempo de compilación. Y eso habrá muchas posibilidades de las que no voy a hablar hoy. Y también podría tener un tipo array como este, que ahora es para un tipo T y un valor N. Esto es simplemente recordatorio. También puedo definir funciones genéricas parametrizadas. Ahí tenéis una función paint que toma dos tipos O y C, donde O es algo donde se puede escribir y C es un contenedor. Y ahora yo puedo escribir mi función genérica que se recorre, en este caso con un bucle for basado en rango, pues todos los elementos del contenedor y los va imprimiendo. Y ahora puedo imprimir, tanto en Cout como en un fichero, lo mismo un vector que un array. Y esto funciona. La segunda cosa así de información de background son la STL, que ya le sonaba menos en P. La STL fueron diseñadas por Alessander Stepanov y en contra de lo que algunos equivocadamente creen, no es la Stepanov Library, sino es la Standard Template Library, la biblioteca estándar de plantillas. Y la idea original de Alessander Stepanov, que primero lo intentó en otro lenguaje, que se llama ADA y era demasiado restringido, entonces vino a hacer más y dijo, oye, si cambiáis el lenguaje, os doy la biblioteca. Bueno, pues hacemos un lenguaje para que tu biblioteca compile. Y esa es la STL. Bien, intenta hacer la representación de conceptos más general, eficiente y flexible. El modelo básico, probablemente la idea sí que os suene, tenemos por un lado los contenedores y luego definimos iteradores sobre los contenedores que me permiten posicionarme en un punto del contenedor y también recorrer. La idea genial es que los algoritmos no son sobre los contenedores, yo defino los algoritmos sobre iteradores y entonces mi mismo algoritmo me sirve para todos los contenedores que cumplan con unas ciertas propiedades. Y tenemos pues un montón de contenedores, pues el vector, el deck, el list, más recientemente añadimos las listas simplemente enlazadas, los arrays, los contenedores ordenados y los no ordenados, que es un subterfugio para no llamarlo hash, pero son hash. Y también algunos adaptadores, el más reciente en C++17, span, que es una vista sobre un array. Bien, todo. Y sobre esto, pues tenemos iteradores. Un iterador lo que hace generalizar la idea de puntero. Un iterador es algo que puede apuntar a un sitio, que yo lo puedo incrementar, que puedo acceder al valor y que los puedo comparar. Ese es el iterador básico, que lo llamamos un input iterator. Hay algunos iteradores más evolucionados que también pueden ir no solo hacia adelante, sino hacia atrás y además pueden saltar. Y esto te da lugar a distintos tipos de iteradores. Y la idea es que de todos los contenedores tengo un tipo de iterador asociado. ¿Cuál? Ah, no lo sé, porque tengo un typedef que me dice iterator. Y a cualquier contenedor le puede preguntar, ¿tú dónde empiezas y tú dónde terminas? Bueno, no, ¿dónde terminas? Dónde terminas más uno. ¿Vale? Es decir, todas las secuencias se especifican cerradas por la izquierda, abiertas por la derecha. Y entonces, si yo quiero recorrer un contenedor C, el que sea, digo desde que I vale begin hasta que I vale end, cada vez avanzo I y con asterisco I accedo al valor. Por ejemplo, podéis escribir un algoritmo como find, que dice, me das un principio y un final y yo quiero encontrar un valor X. Y esta es la implementación secuencial más sencilla posible, que probablemente no es la que tenga internamente vuestra implementación. Porque esto está muy bien como implementación de ejemplo, pero en cualquier implementación que se aprecie, pues aprovechará interioridades de vuestra plataforma. Por ejemplo, instrucciones vectoriales. Pero find es muy sencillo de utilizar. Yo quiero encontrar un valor X, digo find desde begin hasta end el valor X. Y me devolverá o un iterador al valor o un iterador al final si no lo he encontrado. Y luego tenemos la versión con paedicado, con un paedicado P que cumpla un paedicado P. La gracia que tiene aquí es que esto lo podemos combinar desde C más más 11 con expresiones landas. Y no tengo que definir la función de lo que tengo que cumplir en ninguna parte. Yo digo, quiero encontrar en el rango que va desde begin hasta end un valor que cumpla con el paedicado X. Entonces pongo una expresión landa, esos corchetes son de la expresión landa, es una función definida al vuelo que paso aquí. Y digo, esto lo vamos a utilizar luego bastante en programación paralela. Y digo, bueno, pues el paedicado es que sea múltiplo de 2 y que sea múltiplo de 3. Y encontrará el primero que satisfaga totalmente ese paedicado. La STL tiene más de 90 algoritmos distintos, de muchos tipos. Vais al manual y los veis todos. Yo aquí ahora haré un repaso de algunos de ellos que tienen que ver con el paralelismo. Hay algoritmos que son algoritmos de secuencia, otros de particionamiento, de ordenación, búsqueda binaria, operaciones para HIP, que es una estructura de datos, el maximal HIP es una estructura de datos bastante interesante, operaciones de mínimo y máximo y operaciones numéricas. Por ejemplo, tengo también forEach. Y forEach es un algoritmo que le aplica una operación a todos los elementos. Entonces, si yo me cansé de escribir los bucles for explícitos y no quiero utilizar un bucle for basado en rango y lo que quiero procesar es una secuencia, puedo decir forEach desde beginDV hasta endDV y la operación que quiero es que a cada X, que es de tipo entero igual, lo que hago es imprimirlo. Pues esta es otra manera de hacer un bucle for. ¿Que quiero copiar una secuencia? Pues digo copiar desde beginDV hasta endDV, comenzando a escribir a partir de beginDV. Y tengo distintas variantes. Tengo un amigo que dice que cualquier programa que tiene un bucle for explícito está mal escrito. Yo creo que es exagerado. O tengo una operación bastante interesante como transform, que lo que hace transform es que le das una secuencia de valores y produce otra secuencia de valores aplicándole una operación a todos ellos. Luego veremos un caso paralelo de esto. Entonces, estos son los 15 minutos de recordatorio. Ahora vamos a hablar del paralelismo. Dije que en 1989 yo empecé a programar. Con el primer dinero me compré un PC. Y ¿sabéis a finales de los 80 cuál era la frecuencia de reloj de un PC? 4,77 MHz. ¿Quién ha dicho eso? Me han dicho que tengo que repartir de vez en cuando cromos de estos, así que tomas uno. Tenía mi... Sí, mi botón de turbo que lo ponía... ¿O lo llevaba a los 8 o tenía que ser que lo llevaba a los 4,77 MHz? A los 10. El mío era a los 10, no te doy otro como. A los 10. Bien. En 2005, ¿a qué frecuencia de reloj iba típicamente un procesador? 3 GHz. 2, 3 GHz. Realmente más cerca... Te lo voy a dar por bueno, pero iba más cerca de los 3 que de los 2. 3 y pico. En 2005. ¿A qué frecuencia de reloj va hoy, por ejemplo, el procesador de un portátil? 2, 3 GHz. Más 2 que 3. Más 2 que 3. Han bajado la frecuencia de reloj. De hecho, hasta 2005, cuando tú le hablabas a la gente de esto que a mí me mola tanto, que es esto de optimizar las aplicaciones, me decía todo el mundo que no, que había un método de optimización mejor, que era el método de la tienda a la esquina. Tú empezabas a desarrollar en enero, y el programa cada vez iba más lento, porque cada vez, ya sabes, más objetos, más herencia, más tal, más memoria dinámica, cada vez todo iba más lento, pero no pasaba nada, porque en diciembre ibas y aplicabas la optimización de la tienda a la esquina, que iba a la tienda a la esquina, comprabas un PC nuevo que iba el doble de rápido y ya está, ¿para qué optimizar? Y eso ha funcionado durante muchos años. Curiosamente, el periodo de mayor caecimiento de la frecuencia de reloj de los procesadores, que va desde 1986 hasta 2005, con un 52% de caecimiento anual, coincide misteriosamente con los años dorados de los lenguajes orientados a objetos. Yo no quiero decir nada. Hacia 2006 empecé a recibir llamadas de gente que decía, oye, mira, que tenemos esta aplicación, claro, y como hemos visto esto de los, ¿sabéis? Los dual cores y los cores 2, pues nos hemos comprado uno y ahora va más lenta. Y digo, lógicamente, ¿qué te esperabas? Bien. Hoy cualquier cacharro es multicore y móvil tiene 4 cores. La máquina con la que yo desarrollo normalmente tiene 24. Tiene 2 micros de 12, tiene 24 cores. Y no nos paramos ahí. Es cierto que estamos subiendo de cores un poquito más lento de lo que esperábamos, pero ha aparecido en nuestro auxilio la computación heterogénea. Entonces ponemos nuestras GPUs y todo va todavía más rápido. La parte desagradable de esto es que un compilador no puede coger un programa secuencial y decir, en paralelo. No, no se puede. Esto es desagradable. Durante todos estos años que las cosas iban tan bien, iban tan bien porque había una cosa en el procesador que era el paralelismo a nivel de instrucción, el pipeline, y entonces nos ocultaban realmente los detalles. Perdonad que salga el arquitecto de computadores que vive dentro de mí. Bien. Entonces, desde la biblioteca hemos intentado hacer lo que podemos, que es intentar la vida, hacer la vida un poco más fácil para toda esta gente que no ha puesto atención al rendimiento y ahora ve que fue una decisión discutible. Bien. Entonces, en C++17 tenéis tres nuevas clases que representan tres políticas de ejecución. Hay una clase que es Sequence Set Policy, otra Parallel Policy y otra Parallel Ansec Policy. Estas tres clases tienen, de cada una de ellas, un valor predefinido ya. Es decir, hay un objeto global, no es exactamente un objeto global, pero para nuestro caso, como si lo fuese, de cada una de estas clases. Uno se llama Sec, otro se llama Par y otro se llama Par Unsec. Y representan los tres modos de ejecución que por ahora me ofrece el estándar. Un implementador me podría ofrecer más modos de ejecución. ¿Vale? De hecho, sé que cierto fabricante muy conocido de tarjeta gráfica va a proporcionar en su implementación del compilador un cuarto modo de ejecución para ejecutar en su tarjeta gráfica. Bien. ¿Qué es la política secuencial? Pues es como siempre. Es decir, que cuando tú ejecutas un algoritmo en política secuencial, pues es como los algoritmos de la STL que hemos visto hasta la transparencia anterior. Pero, ¿y qué pasa si tú dices par? Bueno, si tú dices par, lo que va a hacer el compilador o la biblioteca es repartir entre un cierto número de hilos que está definido por la implementación y cada implementador escogerá el número de hilos apropiado para aprovechar la máquina. Y esto de dejarlo ahí es interesante porque normalmente cuando uno decide a mano cuál es el número de hilos que quiere se equivoca siempre. Por ejemplo, una biblioteca donde esto lo puedes decidir si quieres y si no, no, es Intel TVB y lo mejor que puedes hacer es dejar que Intel TVB elija por ti porque cuando tú eliges te equivocas. Y tenemos otra política que es ParallelUNSEC que tiene un nombre raro al principio era Parallelbec y se lo cambiamos a ParallelUNSEC que es más general. ParallelUNSEC es una política que es paralela, va a haber varios hilos de ejecución repartiéndose el trabajo, ¿vale? Pero aparte de eso las operaciones dentro de un hilo se asumen que son, están en orden indeterminado. ¿Esto para qué está pensado? Primero, para dar al compilador o a la plataforma las libertades suficientes para poder utilizar instrucciones vectoriales y todos los procesadores modernos tienen unos juegos de instrucciones vectoriales potentes y segundo, porque también puedo querer que un cierto trozo de procesamiento comience en un hilo y pase a ejecutarse en otro hilo, migre de un hilo a otro y esto es muy útil si se tiene un planificador que utiliza una técnica que se llama robo de trabajos o work stealing. Entonces, si tú tienes un procesador que ha terminado su trabajo y el otro todavía le queda mucho porque la carga de trabajo estaba desbalanceada, pues entonces lo que hace es que el que termina le dice trae que te ayudo, pero para eso necesitamos darle menos garantías al programador. ¿Vale? Dime. La garantía que sí se da en el par normal es que si tú tienes varias operaciones en una misma sentencia, el compilador puede asumir un orden. Hay optimizaciones que puede hacer el compilador y en el otro caso, por ejemplo, dos actualizaciones en dos variables que están en posiciones consecutivas de un array podrían ocurrir en paralelo. Entonces, no puedes asumir que ocurre A antes que B o B antes que A pueden ocurrir las dos a la vez. Ese es el tipo de cosas. Aquí tenéis nuestros primeros ejemplos de ejecución paralela. Yo, antes, para ordenar un vector, hacía sort vbegin y vend que como todo el mundo me recordaba y en contra de lo que los programadores C piensan, este sort es mucho más rápido que el quick sort de C. Pero esa es otra historia. Si nosotros queremos hacer esto mismo en paralelo, mirad, lo único que hago es que le pongo un argumento adicional por la izquierda que es par. Ya es paralelo, ya he paralelizado mi sort. Ya nos podemos ir. que quiero además ejecutar con ANSEC. Bueno, pues normalmente funcionará a menos que yo tenga un criterio de comparación un poco este año. Bien. Entonces, me quedan 20 minutos o 18 para daros una visión general de qué es lo que hemos hecho en la biblioteca estándar. En la biblioteca estándar de C++17 tenéis la mayoría de los algoritmos de la STL tienen versión paralela. No todos. La mayoría. En todos los casos se le añade un argumento adicional que lo hemos decidido poner el primero y que es el que dice qué política de ejecución quieres. Si no pasa ninguna política de ejecución es la secuencial compatibilidad hacia atrás que es uno de los leitmotiv del lenguaje. Hay algunos que hemos decidido explícitamente que no se paraleliza y un caso es accumulate. Accumulate no se paraleliza porque con la especificación que tenía era problemático. Lo que hemos hecho en su caso es dejar accumulate como está y hemos añadido un nuevo algoritmo que es reduce que es accumulate como siempre debió ser. Luego veremos ejemplos. y también tenemos algunos algoritmos que no estaban en la STL pero que son muy útiles en paralelismo y un caso de esto es Exclusive Scan del que también tengo un ejemplo al final. Y otro es el archiconocido MapReduce. Todos los lenguajes tienen un MapReduce. Nosotros no, lo llamamos TransformReduce pero es un MapReduce. Luego veremos por qué. Bien, y entonces aquí tenéis todas las categorías donde tenemos algoritmos paralelos. A partir de ahora 90 algoritmos a una transparencia por minuto nos harían falta 90 minutos para verlos por encima. Entonces hablaré de categorías y pondré algunos ejemplos de algunos que me parece interesante para darnos una idea. Dentro de los algoritmos invariantes llamamos algoritmos invariantes a todos los algoritmos que cogen una secuencia de valores la observan y hacen algo pero no los tocan no los modifican. ¿Vale? Tenemos algoritmos de búsquedas como Adjacent Find o Find FindIf FindIfNot y también de búsqueda de subsecuencia en una secuencia más grande que son algoritmos de Pattern Matching. Bien, aquí tenemos algún ejemplo. Por ejemplo yo quiero contar cuántos valores es mayor que 0 ahí en un vector pues CountIf BeginThen y mi criterio de validez en este caso que x sea mayor que 0 o quiero encontrar el primer valor que es 0 pues Find BeginThen 0 o quiero encontrar el primer valor que es mayor que 0 y menor que 10 pongo allí mi criterio en un caso bastante sencillo. también tenemos algoritmos para iterar el for each o el for each n la diferencia es que con el for each le das principio y final y con el for each n le das el principio y un número de veces que quieres hacerlo. Por ejemplo yo querría contar los números poimos y digo bueno pues tengo un contador y ahora digo for each desde Begin hasta End y cada vez si exprimos incremento el contador y ahora se sortean por lo menos dos cosas de estas que me han dado ¿qué problemas tiene esto? te dejo uno condición de carrera venga hay otro más venga que hay uno que es de primero ¿me voy a ganar el cromo yo? la variable está sin inicializar ¿no lo has visto tío? la variable está sin inicializar bien sí pero esto es una aparte de que la variable está sin inicializar se me he dado cuenta ahora lo siento iba con un poco de poisa pero asumamos que está inicializada a cero todavía tengo un problema que es la condición de carrera porque tener en cuenta que ahora las distintas evaluaciones de la expresión lambda se pueden hacer desde distintos hilos bien ese ya lo he arreglado los tipos primitivos son susceptibles de utilizar su versión atómica que me garantizan que los accesos no tienen condición de carrera además si no digo nada más los accesos se realizan en consistencia secuencial se incrementa y luego lo único es que cuando devuelvo accedo al valor dentro con un count.loat ya está bien dicho esto esto es un mal ejemplo niños no hagáis esto nunca solos en casa ahora veremos cómo se pero primera lección yo intentaría evitar siempre en paralelismo recorrer una secuencia y modificar algo que es lo que estoy haciendo eso piénsatelo diez veces y si realmente lo necesita añade control de concurrencia aunque mejor el mejor control de concurrencia es el que no hace falta bien hay otros algoritmos también invariantes de comparación o de comprobar comprueba si todos los elementos satisfacen un predicado o si ninguno lo satisface o si hay al menos alguno que lo satisface y también el algoritmo de cuenta count y count if entonces realmente aquí tenéis mi versión de contar los números pues mismo digo count if desde begin hasta end y lo que me hace es return si es ispainn devuelvo un booleano y la actualización de la variable y la sincronización de la variable eso lo va a hacer internamente en la biblioteca hay algoritmos muy conocidos muy estudiados para hacer esto de manera lo más eficiente posible normalmente privatizando variables en los hilos y haciendo la consolidación solo al final esto está vamos lleva la gente 20 o 30 años publicando artículos sobre cómo hacer lo más lo más eficiente posible esto dependiendo del tipo de arquitectura concreta que tenga bien más algoritmos pues tenemos de copia de movimiento intercambiar rango reemplazar todos estos ya son algoritmos que me modifican la secuencia que modifican los valores que hay en la secuencia y replace copy y bueno pues eso se va uno al manual y los va mirando también relléname una secuencia de valores con un valor o llama una función para ir generando valores o darle la vuelta rotar son distintas cosas que se pueden hacer y eliminar o unique que elimina los elementos consecutivos hay muchas cosas de estas y luego el map lo que en el 90% de los lenguajes se llama map un map es una corresponde con la idea matemática de correspondencia de función de correspondencia para cada valor le aplico una función de transformación y tengo un nuevo valor ¿por qué no se llama este algoritmo map en C++? pues porque nosotros tenemos una estructura de datos que es el map mala suerte mala suerte y entonces en los años 90 Stepanov lo llamó transform porque transforma una secuencia en otra secuencia aquí tenéis un ejemplo de un transform este es un transform binario tenemos map de una única secuencia de dos secuencias este es un transform que toma por una parte la secuencia que va desde vbegin hasta vend y por otra parte la secuencia que comienza en wbegin y comienza a dejar los resultados a partir de la secuencia r y lo que hace es cada vez coge un valor de la secuencia v otro valor de la secuencia w y le aplica la transformación que lo suma o sea esta función coge dos vectores y calcula el vector suma en paralelo tenemos algoritmos de particionamiento también que son algoritmos que dado un valor pivote me deja a la izquierda de la secuencia los valores menores y a la derecha los valores mayores o generalizando con cualquier pedicado primero los que cumplen un pedicado y luego los que no lo cumplen tenemos algoritmos de ordenación todo esto también son paralelizables y algoritmos que tratan las secuencias como conjuntos también paralelizables los de heap los de mínimo y máximo para encontrar el elemento máximo el elemento mínimo o el mínimo y el máximo a la vez que es una operación muy típica para evitar recorrer la secuencia dos veces y algoritmos para operaciones de memoria porque ya sabéis que nunca 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 en C++ es una buena idea ni utilizar el mencopy ni el menset y si no lo sabíais ya lo sabéis os dará muchos problemas entonces es mejor utilizar un copy o un fill que si se puede llaman al mencopy o al menset pero es que hay tantos casos en que no se puede bien y ahora voy a hablar de las reducciones y voy a poneros por supuesto pondré el ejemplo más reduce que todo el mundo pone que es el de contar palabras es decir yo también tengo un contar palabras pero empecemos primero por una reducción sencilla la idea de una reducción es que cojo una secuencia de valores y tengo un operador binario y con ese operador binario voy componiendo los valores por ejemplo sumándolo fijaros aquí si yo quiero sumar todos los valores de un vector lo que digo es reduce desde begin hasta end mi valor inicial es el 0 y mi operación para combinar 2 es la suma podría hacer cualquier otra operación y el tipo de datos no tiene por qué ser un tipo permitivo puede ser un tipo complicado restricciones la operación de combinación no debería invalidar los iteradores es decir por ejemplo no cambies el tamaño del vector la operación no puede modificar los valores de la secuencia y podría ser no determinista si la operación es no asociativa o no conmutativa bien también tenemos otras versiones de reduce si te olvida decir cuál es la operación pues la operación por defecto es std plus si no le das un valor inicial el valor inicial es el devuelto por el constructor por defecto del tipo de datos básicos es decir que esto también suma todos los elementos de un vector asumiendo 0 y suma bien y por supuesto tengo el map reduce el map reduce más sencillo es el que primero realiza una operación de map sobre todos los elementos aplicando una transformación y luego un reduce por ejemplo aquí lo que tengo es una cosa que me calcula la suma de los cuadrados y entonces yo lo que tengo es que mi operación de map es elevar al cuadrado y mi operación de reduce es sumar dos valores entonces elevo todo al cuadrado y voy haciendo la suma y esto es una implementación paralelo de la suma de cuadrados también tengo la versión binaria y aquí tenéis la versión binaria que he utilizado para implementar el producto escalar esta cosa que estudiamos en algebra hace un montón de años el producto escalar entre dos vectores y entonces bueno pues que es un map reduce la fase de map que es multiplicar cada elemento del primero por el correspondiente elemento del segundo y la fase de reduce que es sumar todo eso map y reduce no hay bucles es tremendamente sencillo y es paralelizable bien vamos a contar palabras pero cuando empecé a oír a todos esto de la escala y tal no es que en escala esto de contar palabras se hace muy fácil ya yo además de hacerlo fácil lo hago rápido pues voy a empezar definiendo un tipo texto que es un vector de strings ¿vale? ese es mi texto un vector de strings donde cada string es una palabra ¿vale? no tengo aquí datos de rendimiento pero esto lo he probado con el Quijote y escala perfectamente para contar palabras y he definido un tipo tabla de frecuencia que es un map de string long es decir lo voy a hacer como todo el mundo la clave es una palabra y el valor es cuántas veces aparece la palabra y empieza el juego digo transform reduce porque yo no puedo llamarlo map reduce y digo par desde words begin hasta words end ¿vale? todas las palabras si me dieses el texto podría hacer un iterador de entrada que fuese leyendo directamente de un input string es decir que esto tampoco es un problema y digo mi elemento neutro es la tabla vacía el constructor por defecto de la tabla es decir una tabla que no tiene ninguna clave y no tiene ningún valor bien mi operación de map es dada una palabra devuelvo una tabla de frecuencia exactamente la tabla de frecuencia que tiene una única palabra y cuyo valor es uno ¿vale? bueno ahora solo me queda hacer el reduce es dada dos tablas que cada una tienen unas cuantas palabras con una frecuencia las tengo que combinar bien pues esa será una cosa que toma dos tablas de frecuencia aquí lo único que si reconozco que he hecho un sucio truco el truco es el siguiente el de la izquierda la tabla de la izquierda la tomo por referencia y la de la derecha por referencia constante pero eso vale eso está admitido es un truco que vale y ahora ¿qué es lo que digo? no me podía resistir a poner algo de ECMAS17 en la slide entonces tengo un bucle FOR que recorre una tabla con esta nueva sintaxis que me va a coger en W la clave y en N el valor entonces voy iterando sobre mi map con claves y valores y entonces digo para cada par clave valor en la entrada de LHS de esa clave lo que hago es que incremento el valor es más más no, no es más N si es más N no, no eso tiene un tipo que tú no sabes cuál es esto se llama un binding estructurado en C++17 lo que pasa es que cualquier función que devuelva una tupla encaja aquí y también otras cosas que no son una tupla encajan aquí no, el operador dos puntos no lo puedes saber que viene no, tú lo único que tiene que ocurre es que en este caso te basas en lo que te devuelve el iterador este y el iterador este te devuelve no te devuelve una tupla te devuelve un par y esto también vale con pares pero básicamente la idea la veis cada vez cojo una clave y un valor y entonces en la clave pues estoy sumando los valores y luego pues devuelvo este nuevo mapa con hacer esto de aquí me he evitado tener que copiar primero LHS por eso el de la izquierda lo paso por referencia pero es el único sucio truco que he empleado aquí ya está esto escala perfectamente con el número de cores bien tengo que ir terminando simplemente deciros que hay otras operaciones que son las operaciones de scan y que es un scan un scan es simplemente un reduce para todos los elementos de manera que dada una secuencia me devuelve otra secuencia en el que el primero es el reduce hasta el primero el segundo es el reduce del primero y el segundo el tercero es el reduce del primero el segundo y el tercero el cuarto es el reduce del primero el segundo el tercero y el cuarto hay algoritmos para hacer esto muy eficientemente en paralelo y por eso es por lo que se proporcionan y hay distintas variantes por ejemplo esto yo lo puedo utilizar para calcular dado un histograma por ejemplo de una foto yo quiero calcular la tabla de frecuencias acumuladas la CDF bueno eso es tan sencillo como recorrerme mi histograma y aplicar una operación de scan con la operación suma tengo la versión time for scan que podría ser útil si por ejemplo digo no ya pero es que yo tendría que hacer una fase previa que es que al histograma lo tengo que limpiar un poco los valores negativos los quiero poner a cero y los valores mayores de 255 los quiero poner fijar a 255 bien no se te ocurra hacer un bucleante ni un preprocesado porque lo que haces es un transform scan donde tu etapa de transform es si x es menor que cero devuelvo a cero si x es mayor que 255 devuelvo a 255 y si no devuelvo a x y esos son los valores que van a entrar en la etapa de scan hecho bien no quiero terminar sin comentar un par de cosas off topic de la charla una es que por si no lo sabéis todos los años organizamos en la Universidad de Carlos III unas jornadas de C++ no sé si algunos habéis estado los que han estado suelen repetir si os interesa C++ yo creo que es un evento bastante interesante este año va a ser el jueves 7 de marzo y si os animáis todavía está abierto esto ha fallado lo de abajo pero está abierto el call for talks está abierto el call for talks hasta el día 10 de diciembre si tenéis algo interesante que contar si aplicáis en algún dominio interesante C++ si hacéis algo que queréis que pueda interesar a la comunidad de desarrolladores de C++ yo creo que este es un evento interesante podéis acceder en esta página web al canal youtube con las charlas de los últimos cinco años y menos las mías el resto de charlas son todas muy buenas así que de verdad por lo menos si os interesa C++ como mínimo echarle un vistazo al canal mirad lo que ha habido otros años y de verdad que os animo a mandar propuestas de charlas este año también vamos a intentar tener por lo menos dos o tres invitados internacionales es decir que habrá un porcentaje de charlas que serán en inglés pero vamos a intentar traer a gente bastante buena entonces bueno es una cosa que os animo y si os interesa esto de C++ 11, 14 y 17 en la fundación de la universidad Carlos III los días 25, 26 y 27 de marzo organizamos un curso intensivo de 24 horas sobre C++ 11, 14 y 17 es un curso destinado a gente que ya programa en C++ al menos ha programado un año en C++ pero que se quedó en C++ 98-2003 y dice joder tengo que pegar todo este salto de golpe me podéis hacer una transfusión aquí hacemos transfusiones y bueno eso es todo estoy encantado de contestar cualquier pregunta y muchas gracias por vuestra atención este ha preguntado ya por preguntarse ha ganado un cómo gracias cuando dices que bueno las versiones paralelas pues solo le tienes que pasar el algoritmo que quieres ahí la política de paralelizador si no puedes si por donde vas a compilar no tiene capacidades de paralelización el cae por defecto a la implementación normal claro 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 o sea que poner C y no poner nada debería ser lo mismo poner C y no poner nada es lo mismo en todo y poner par y no poner nada si tú existen todavía procesadores con un core si todo podía ser bueno pues entonces lo que pasaría es que decae hacia atrás perfecto o sea que realmente la recomendación casi casi es o la otra pregunta es ¿qué precio pagas por la paralelización? porque si no pues hago par para todo y ya está tienes que tener en cuenta detalles pues por ejemplo esto no está pensado para el paralelismo anidado entonces si tú desde un algoritmo que es paralelo llamas a otro algoritmo que es paralelo en algunas plataformas eso te puede dar la lata porque puedes tener sobresuscripción de hilos y que hay que hacerlo con un poco de cabeza ¿más preguntas? ¿cómo casaría el paralelismo en el número de cores con la eficiencia que puedes tener? imagino que sería probando bueno sí pero de esto ya pues tenemos bastante conocimiento por ejemplo en general hemos aprendido que hay diferencias si tus tareas utilizan coma flotante o no si tus tareas utilizan coma flotante el hipercidin suele ser un estorbo si tus tareas no utilizan coma flotante normalmente el número de cores lógico es una buena aproximación luego hay otra cosa que tienes que tener en cuenta si tus tareas no tienen ningún locking en ninguna parte no tienen ningún mutex no tienen nada pues entonces guay el número de cores o el número de cores por dos más o menos pero si empiezas a tener locking porque tienen mutex aquí y allá entonces a lo mejor pues tienes que plantearte o ver cómo te deshaces de los mutex o tienes que subir el grado de paralelismo es un problema ¿por qué pasa lo de las mojultantes? porque en un core tú tienes un core y un core otra vez está saliendo el arquitecto un core tiene una única unidad de coma flotante compartido por los dos hilos lógicos que corren en un core realmente cuando tú tienes hypercading que es lo que ocurre en Intel o cuando tienes SMT por ejemplo en Power 8 tienes niveles de SMT 2, 4 y 8 lo que tú tienes replicado son algunas unidades de la CPU básicamente el banco de registro la unidad renombrado de registro no por ejemplo en Intel tienes una ALU en Power cada 8 lógicos de estos es decir cada core tiene 2 2 más una de coma flotante decimal ¿puedes? tú ibas a preguntarme también hago perfecting ¿puedes limitar el número de casos? no en el API que tenemos ahora no esto es una cosa que estamos planteando esta es una API mínima para que empecéis a tener algo para C++2023 tendremos una biblioteca que se llama de ejecutores donde podes tener un control mucho más fino sobre las políticas de ejecución y podes parametrizar ahora mismo puedes poner par nos gustaría dentro de ese par poder decirle oye y yo quiero pues el y yo quiero vendrá después ¿vale? ¿sí? ¿por qué esta política es el primer argumento? ¿por qué se ha decisivo? pues porque no teníamos conceptos todavía y como estos son templates si lo pones el último tu vida es horrible la vida del implementador es horrible porque claro tú imagínate que tú tienes una función sobrecargada con 2 y 3 argumentos eso quiere decir que ahora la política unas veces es el tercero y otra es el cuarto un infierno ¿eh? por cómo funcionan las templates y al final no parece una mala idea de todas maneras es un sitio donde lo ves muy fácil ¿más preguntas? he visto que has utilizado un atómico ¿sí? ¿los atómicos me aterran? pues no tiene por qué solo tienes que conocerlos el problema es que ¿cuál es cuál es el algoritmo de ordenación por defecto si no lo pones el sec el secuencial porque hay varios varias políticas de ordenación de los atómicos a ver te refieres a políticas de consistencia de memoria sí consistencia secuencial por defecto es muy fácil de razonar con ella la de release square es más complicada pero los atómicos lo que hay que no hay que temerles hay que conocerlos se lo ah preguntas más preguntas ¿cómo de maduros están los módulos en temas más 20? ¿cómo de probables que entren? porque ya las probabilidades eran mayores hace tres meses que ahora pero vamos a seguir peleando ¿te podés decir algo? el 7 de marzo te lo puedo decir porque en febrero tenemos una reunión en Hawái y ahí se va a decidir todo sobre los módulos y se va a decidir todo sobre la otra cosa que está ahora mismo en el aire y que yo considero tremendamente importante que son las corrutinas no los conceptos están dentro eso está fuera de discusión sí te lo prometo sí yo tengo una biblioteca open source y vamos a empezar el mes que viene a pasarla a conceptos y el que no tenga un compilador con conceptos que se fastidia están dentro está dentro de totalmente conceptos y como comentaba aquí ante algún compañero mi juguete preferido que son los contratos la posibilidad de especificar precondiciones poscondiciones y aserciones conocidas por el compilador esas dos cosas están 100% dentro y la biblioteca de rangos que va a cambiar la forma de programar las STL mejor si esa fue la primera idea pero después de esto hay una biblioteca que se llama Ranges V3 de Eric Nibler que es la última implementación y es bastante más avanzado que lo que había en Boost Range así que sí más preguntas me dicen que me tengo que ir pues me tengo que ir yo voy a estar un rato por ahí si alguien quiere hablar de C++ tengo más cromos que ir no 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 no